Muy buenos días a todos, gracias por comparecer a esta convocatoria de prensa donde los municipios organizadores de esta 48ª edición del Trofeo TID pues queremos dar a conocer el contenido de todo lo que va a acontecer a partir de este sábado ya día 4. No hace falta decirles que estamos ante un clásico entre los clásicos, un torneo de verano consolidado en su larga tradición en todo el panorama nacional y que desde luego, como todos los clásicos, no está ajeno a las circunstancias del momento, tanto las dificultades que se han ido revelando en el camino de la que creo que ustedes ya tienen tomada buena nota como también de la intención de reinventarse, de aportar también savia nueva, de incorporar nuevas modalidades y también de hacerse más amplio, más inclusivo y más atractivo. De todo ello van a dar cuenta las personas que me acompañan en la mesa en esta comparecencia, a mi lado el concejal de deportes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Javier González, que además, como saben, nos toca hacer este año el Ayuntamiento que acoge la organización. A su lado el concejal de deportes del Ayuntamiento Vecino de la Rotava, que es quien a su vez acoge siempre la final en el Estadio de los Cuartos, amigo Eduardo, buenos días. En el otro extremo de la mesa tenemos por la punta a Benito Débora, también concejal del Ayuntamiento de los Ralejos, también organizador en el año pasado de la anterior edición. Y a mi izquierda, en este caso, tenemos a la responsable de la empresa United, que también nos acompaña para dar cuenta de esa parte especial que vamos a tener que reflejar en el programa con letras brillantes en esta edición. Gracias, María, por acompañarnos también en esta comparecencia. Yo, sin más dilación, y para comenzar a explicar ese contenido detallado de la programación, les dejo la palabra a Javier, el concejal de deportes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Muy bien, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. En primer lugar, quisiera disculpar al compañero de ICO de los Vinos, don José María, que no pudo estar presente por motivos personales. Él le hubiera encantado estar aquí con nosotros, pero no pudo ser. También organizador, conjuntamente con los cuatro clubes y el cabildo de Tenerife, en esta edición del Trofeo Teide. Quiero agradecer también al hotel Atlantis Mirax, como bien pueden comprobar, un auténtico lujo poder celebrar la rueda de prensa en este magnífico hotel, y también que va a ser, sobre todo, hostal, hotel donde resida el Celta de Vigo B, donde se quedarán los días 10, 11 y 12, y estoy seguro que nos van a dar muy buena publicidad de la ciudad del Puerto de la Cruz y, como no, de un hotel que es una auténtica maravilla. Como bien dijo mi alcalde, quiero un poco detallar a continuación qué es lo que vamos a poder vivir en el Trofeo Teide, la 48 edición de este prestigioso torneo, el tercero más antiguo de España y el primero de Canarias, este año con el club invitado que se enfrentará al Club Deportivo Tenerife el sábado 11 de agosto a las 8 en el Estadio de los Cuartos. El Club Deportivo Tenerife Celta B, con el precio de la entrada, van a ser a 10 euros, ya se pondrán en venta en diferentes puntos de venta que informaremos en los próximos días, que estamos todavía cerrándolo. Esta edición del Trofeo Teide va a comenzar el día 4 de agosto en el Estadio Municipal del Peñón, con el tradicional torneo de los veteranos, donde se enfrentarán el Orotava, EICOT, el Ralejo y el Club Deportivo Puerto Cruz, todo en la misma mañana, y desde ahí, de ese mismo día, ya se determinará quién serán los ganadores. Empezarán, darán comienzos a las 10 de la mañana y vendrán finalizando sobre las 2 de la tarde. Ese mismo día, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, vamos a poder disfrutar de un magnífico pregón que va a estar pregonado, perdón, en la redundancia, sobre todo, por don Gerardo Movilla, es presidente de la AFE, para nosotros, para los portugueses, un auténtico lujo, y además, él me contaba, a modo particular, que él pudo, que fue futbolista del Club Deportivo Puerto Cruz, y disputó el primer partido del Trofeo Teide, que se celebró hace 48 años. Para nosotros, es un auténtico lujo, y además, los invito a acudir y asistir a ese pregón, porque además, será bastante emotivo, porque haremos diferentes distinciones que creemos necesarias en este pregón, y yo creo que van a ser las delicias, tanto de propios como de extraños. No propio con eso, comenzará el lunes, 6 de agosto, en el Estadio El Peñón, los partidos a las 6 de la tarde, Alto Guajara, donde se enfrentará el Orotava contra el Glacidur y Codense, a las 6 de la tarde, y el mismo enfrentamiento será el regional, a las 8 de la noche, en el Estadio El Peñón. Pasamos al martes, y el martes será el Club Deportivo Puerto Cruz, que se enfrente a la Unión Deportiva Ralejo, a las 18 horas, el Trofeo Alto Guajara, con los juveniles, y a las 20 horas, con el Trofeo de Regionales. El miércoles será de descanso, no habrá Trofeo Teide, y pasaremos al jueves, donde se disputarán, tanto de juveniles a las 18 horas, como los de regionales, el tercer y el cuarto puesto, que será, pues, según el resultado que obtengan en las fases semifinales. Como no, el viernes, 10 de agosto, se enfrentarán los finalistas, tanto del Alto Guajara, como de los regionales, en el Estadio El Peñón también, que va a vestir sus mejores galas, para poder recibir, sobre todo en una ciudad donde se palpa el fútbol muy de cerca, y que queremos que lo vivan de manera intensa todos nuestros vecinos, y sobre todo, una de las partes donde nos encontramos más ilusionados, con la parte del regional femenino, que vamos a poder acoger en esta 48 edición, y que esperamos que sea definitivo y saciente, para que en un futuro crezcamos de la mano, tanto el masculino como el femenino, porque creo que hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, y eso es lo que nos reclaman, o nos vienen reclamando hace muchísimo tiempo, y desde aquí ya aprovecho, ya, para hacer un llamamiento, sobre todo a los equipos regionales del norte femenino, porque los esperamos con ansia, sobre todo para que en un futuro podamos celebrar las ediciones con el Puerto, Lorotava, el ICO, y el ralejo femenino en los diferentes estadios del norte. Yo le paso la palabra a mi compañera María Tomé, de la cual, pues bueno, las circunstancias de la vida nos dio a que nos conociéramos hace muy poco, básicamente llevamos trabajando con ellos mes y poco, ¿no? Más o menos, pero creo que se ha creado un vínculo que creo que va a ser fundamental para que en futuros años el trofeo de IRE se vuelva a crear, se vuelva a inventar, y volvamos a crecer y volvamos a tener otras 50 ediciones de una manera exponencial en todo el norte de la isla. Yo le paso la palabra a mi compañera María Tomé, y cerrará la intervención nuestro alcalde, don López Alfonso. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los cuatro orientamientos, por invitarnos en esta nueva edición. Y esto que estáis viendo, que está pasando aquí ahora mismo, no pasa siempre. De hecho, voy a incidir mucho en este mensaje en mi intervención, porque pienso que es el futuro. O sea, es lo que hay que empezar a hacer, establecer sinergias en el deporte, más allá de si es masculino o femenino, y apostar por el producto local. Es decir, apostar porque las chicas que hacen deporte en Tenerife y en Canarias no tienen suficiente apoyo, y este es un primer paso para empezar a apoyar intensamente el deporte femenino. Y como todos sabemos ya, le suceden cosas súper extrañas, como que tienen que combinar su trabajo con entrenar o ser entrenadas de clubes, y no pueden tener pretemporadas de fútbol acordes a su nivel profesional. Todos sabemos que aunque se lleve a Liga Profesional, no es Liga Profesional, y creo que este es un primer paso a escala local para empezar a apostar por lo que tenemos, que es un nivel futbolístico súper potente. Y personalmente quiero felicitar a la organización del Trofeo Teide por contar con nosotros, que organizamos un torneo internacional de fútbol femenino, que tiene un compromiso súper fuerte con el contexto local, y desde que hace un mes y medio nos invitaste a formar parte de ello, nos encantó, porque pensamos que ese tipo de sinergias son los que pueden suponer la transformación del deporte en Tenerife. Así que muchas gracias. Como comentaba él, el torneo va a ser el 11 de agosto y el 12 de agosto, a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana, y participarán cuatro clubes, el Unión Deportiva Atacuense, que ha sido el primer clasificado de Tenerife y ha jugado a la fase de ascenso, el UDG Tenerife B, que se quedó con la segunda plaza este año, el Las Palmas y Amoro, que quedó en cuarto lugar, y el Unión Deportiva Orotava, que este año, si no me equivoco, empieza a debutar en la segunda división de Nacional. Insisto en que muchísimas gracias, que pienso que es lo que le hace falta ahora mismo al deporte, y que nada, que acabamos de empezar. Bueno, sobre todo, buenos días, y de verdad que contento que esta 48 edición comience. Yo creo que hoy se da un pistoletazo de salida, sobre todo cuando tenemos esa presidencia, lo que cuesta que esto arranque, sobre todo, aunque estemos cuatro ayuntamientos y el cabildo, desde aquí darle las gracias a Javi, porque sé que le ha costado un montón ser, sobre todo conseguir que el Tenerife el día 11, pues tenga un rival, y de verdad que desde aquí, pues, tanto a Javi como a sus técnicos, y sobre todo todo el resto de los que organizamos el Trofeo Teddy, de verdad que hoy deberíamos sentirnos muy contentos, porque es muy complicado conseguir un rival para el Trofeo Teddy, sobre todo cuando le estamos buscando algo al Club Deportivo Tenerife, que sea, como mínimo, de su propia categoría, o de su prioridad categoría, y bueno, este año hemos tenido la suerte de tener al Celta B, porque me viene a la mente el Carrasa y el Colombino, que uno ve hoy en prensa que está a punto de no salir, pues imagínense, lo fácil que es coger una guagua en península y trasladarse a cualquier sitio y jugar un partido, pues imagínense aquí que hay que recorrer 3.000 kilómetros en el mes de agosto, lo complicado que es los hoteles, lo complicado que es conseguir billetes, y desde aquí por eso creo que nos debemos sentir todos muy contentos de tener un rival, que creo que le va a dar cara al Tenerife para ese partido, y de verdad que ojalá que el día 11, en el Estadio Los Cuartos, pues así está la gente, sobre todo porque es la única oportunidad que tenemos los norteños de ver el Tenerife en el norte de la isla, puesto que ya para el sur se enfrenta, por ejemplo, con un preferente, un tercero y no hay problema, y aquí pues cada año nos cuesta que el Tenerife esté, y por eso a todos los que organizamos el Trofeo Day, a todos los que componemos la organización, de verdad que deberíamos sentirnos muy contentos de ese día, pues disfrutar del Trofeo Day con el Club Deportivo Tenerife, y sobre todo también a partir de este sábado, con el veterano, el cuarto de Guajara, los regionales, también el femenino que este año se incorpora, pues nada, es invitarles a disfrutar del fútbol, que el mes de agosto, pues muchos esperamos el Trofeo Day, y bueno, ya a partir de hoy, pues ya arranca esta 48 edición, y ya con la mente de esos 50 años que le toca al amigo y ayuntamiento de La Brotava para que esto continúe, que no sean 50 años, sino que sean muchos más, y sobre todo a los medios que se encuentren aquí, gracias por asistir y darle publicidad a este Trofeo Day. Buenos días a todas y a todos, en primer lugar pues agradecer a los medios presentes que estén aquí, agradecer al hotel, al Ayuntamiento del Puerto, por supuesto, y la verdad que orgullosos por estar presentando una edición más del Trofeo Day. Este año siempre, pues, como todos los años, he seguido un poco de cerca el avance, a veces hasta insistir demasiado, Javi, porque sé lo que se sufre para hacer este torneo. Hace dos años las pasamos canutas para poder conseguir un rival al Tenerife, y al final volvemos a tener el Trofeo Day, y se vuelve a celebrar otra edición porque es la principal preocupación de las personas que estamos en esta mesa, tanto Benito como el compañero de ICO, Javi y yo, estamos prácticamente todo el año buscando un rival, con las dificultades, como comentaba Benito, que comparto totalmente lo que ha dicho, las dificultades que es traer un equipo de primer nivel a Tenerife y buscarle un rival al Tenerife. Vamos a traer a un Celta B muy digno, creo yo, y yo siempre, aparte, comparto la reflexión que me decía un amigo, y es, sinceramente, la opinión que he tenido respecto al Trofeo Day, yo, el Tenerife es el equipo de mi isla, es el equipo de mi tierra, yo cuando venía al Trofeo Day venía a ver al Tenerife, para ver, incluso muchas veces era así, si me sacaba el bono o no, porque a ver si la temporada ilusionaba. Y como dice Benito, es la oportunidad que tenemos aquí en el norte, de que el Tenerife venga a disputar un partido, es la oportunidad que tenemos en el norte de disfrutar de una fiesta del fútbol, porque aparte de ese partido central que se juega contra el Celta B, vamos a tener el torneo femenino que este año ha crecido, y esperamos que siga creciendo de cara al futuro, y aparte por nuestros regionales y nuestros juveniles, que van a estar enfrentándose desde el próximo lunes. Yo creo que esto va a ser una fiesta del fútbol para todos y para todas, para que vengamos a disfrutar y vengamos a disfrutar de un deporte con la gente nuestra. Así que, por mi parte, poco más, agradecer al Ayuntamiento del Puerto, y sobre todo también felicitar, y felicitar al compañero Javi, porque sé lo complicado que es esto, y el esfuerzo que cuesta sacar este trofeo adelante, y de cara ya a la próxima semana, pues esperar a verles a todos y a todas en los diferentes partidos. Muchísimas gracias. Bueno, pues para terminar, y a pesar de que ya parezca complicado añadir algo más a lo dicho, yo voy a intentar añadir algo más. Pero en este sentido, comienzo por la suscripción de todo lo dicho por los concejales, por María, y evidentemente, creo que la característica principal que tiene el trofeo Teide, es que efectivamente, como decía por último Eduardo, es la fiesta del fútbol del norte, y eso hay que preservarlo siempre por encima de todo, más allá de las connotaciones de cada momento, de las singularidades, de los rivales, o del conjunto de los participantes. Es la fiesta de nuestro fútbol, y así hay que hacerlo saber, y por eso también todos tenemos que decir con satisfacción que otro año más presentamos un torneo, un trofeo ambicioso. Esa era la premisa con la que Javier, también como concejal organizador en este año, asumía, en este caso, el trofeo Teide. La idea de la ambición pasaba no solamente por tener un trofeo con un buen rival en la final, también pasaba por tener un trofeo que abarcara más, que implicara más gente, y sobre todo, que diera cabida no solamente a lo que ya teníamos en anteriores ediciones consolidado, el guiño a nuestros veteranos, el guiño a los jóvenes, sino que también pudiera reforzar la participación que ya había comenzado en años anteriores con el fútbol femenino. Ese fútbol que está llamado a ser, en muy poco tiempo, tan atractivo, tan competitivo, y que genere tanta actividad económica alrededor como ya es el masculino. Y creo que, por tanto, ha sido una suerte sumar a United, en este caso, a la organización del trofeo, fruto de lo cual tenemos dentro del marco del trofeo Teide, otro trofeo en paralelo, pero que, en este caso, va a protagonizar, y adelanto que, con igual o más afluencia de público, los equipos que ha reseñado antes María Tomé. Y, evidentemente, dentro de esa intención de mejorar en lo posible el trofeo, siendo conscientes de lo difícil que es, porque ya viene avalado por años de mucho prestigio, nos planteamos también esa necesidad de contar con un rival atractivo para el Tenerife, como es intención siempre cada año de todos los ayuntamientos. Este año comenzamos gestiones, incluso antes de finalizar la presente temporada, de la Liga Santander. Y quiero confesarles, además, que yo tengo la suerte, por las circunstancias de la vida, de tener, incluso, hilo directo con la propiedad de un equipo de primera división, con el Villarreal, con el que intenté hacer ya el compromiso para contar con ellos en el trofeo Teide. Y las circunstancias que ha tenido el final de temporada para ellos, afortunadamente para su interés deportivo, como fue clasificarse para la Europa League, finalmente complicó ya, en última instancia, que pudieran comparecer en esta fecha a la final del trofeo Teide. Y luego se sucedieron contactos infinitos con clubes de la Liga Santander, la Liga 1-2-3, de ligas extranjeras también. Y en este caso, la dificultad constata, una vez más, que haya un hecho irrefutable. Ha cambiado el modelo de pretemporada de los grandes equipos de primera división. Y se apuesta más por un modelo de gira, donde incluso se pretende visualizar mejor la presencia de los equipos en el extranjero, de cara a forzar también una presencia de mercadotecnia, como es habitual en el negocio del fútbol actual, en detrimento de disputar los trofeos o partidos habituales de presentación de muchos equipos en verano. Antes apuntaba Benito bien que las dificultades del Carranza han sido conocidas por todos, quizá por ser el primer torneo de verano en antigüedad en España. También le ha tenido el trofeo del recreativo de Huelva, y también hasta el propio Granada tenía dificultades para encontrar un rival a su propia presentación, que también está prevista para este fin de semana. Y eso demuestra que cada vez va a ser más complicado este año y los sucesivos de encontrar rivales con antelación de esa categoría superior que queremos para el Tenerife, y también no solamente para el Tenerife, también para los espectadores del norte de la isla, porque también hay que poner eso de relieve. Pero las dificultades van a seguir creciendo. Pero es que ya no solo nos quedamos con esto, a la programación deportiva de los equipos. Súmenle la dificultad añadida que supone, y más este año, la escasez de plazas aéreas para trasladar equipos desde fuera. Si ya otros años ha sido complicado, el año pasado fue, como todos recordarán, un año de récord turístico en Canarias y en España, este año las cifras también corroboran que incluso en el conjunto nacional puede verse superada la cifra del año pasado. Pero es que, es más, tenemos en vigor afortunadamente los residentes en Canarias un descuento adicional para viajar, hasta el 75%, que dificulta que el número de plazas comprometidas por las compañías en los dos sentidos del trayecto sea también más escaso ahora. Y eso en última instancia ha impedido que equipos que sí tenían disponibilidad para venir en la fecha no contaran con plazas aéreas suficientes para trasladar a todo el equipo más al staff técnico. Con lo cual ha sido, como bien se apuntaba, un auténtico quebradero de cabeza encontrar finalmente un rival digno para el Tenerife. Igual, si pusimos apurado a última hora, encontramos algún bolo charter, pero no podíamos dejar sin confirmación a escasas tres semanas de emiso del torneo el rival. Y por eso finalmente se apostó por que fuera el Celta B, que siendo un rival de segunda división B, sí es verdad que es un rival que tiene una contrastada trayectoria, siendo un aspirante claro estas últimas ediciones de la categoría de bronce a subir a segunda división y por tanto ofreciendo un nivel más que aceptable para poder competir en esa final con el Club Deportivo Tenerife. Esas han sido las circunstancias. Yo quería ponerle acento porque, aparte de que ya lo hicieron también los compañeros concejales, sé que ha sido de interés de la prensa en estos días previos y también que lo iba a hacer ahora. Así que ya me he adelantado y, no obstante, cualquier cosa que ustedes deciden preguntar en ese otro sentido, quedamos a partir de ahora ya todos a su disposición.